Hola, hola, hoy es un día un poquito nublado, en realidad amaneció un poco nublado, el día tengo cara de dormida porque me desperté hoy como a las 9 de la mañana, aquí está mi Lola jugando conmigo, está aquí en el patio, se ha pasado el día jugando, hoy le tocó su baño, la bañé, huele rico, rico y aquí está dándome muchos besitos porque ella es muy cariñosa, pues esta mañana desayuné banana con miel de abejas, un plato de gelatina, de frambuesas, un vaso de jugo de parcha, un vasito de agua, casi todo ácido líquido y ya me toca mi hora de almuerzo, se supone que hace rato, pero se me antojó hacer un sushi, así es que acompáñenme en esta travesía para hacer un sushi, vamos a la cocina, yo no soy experta haciendo sushi, pero vamos a ver cómo me queda, ustedes me darán su opinión, ya yo aquí tengo preparada el rollo, que es como la bandeja de bambú para doblar el sushi, aquí lo tengo ya preparado con la hoja de seaweed, de algas, lo envolví en papel de cera para poder hacer el doblaje y que no se pegue el arroz, ya yo hice el arroz de sushi y tengo aquí los crabs, que son las patas de cangrejo, el king crab, les voy a mostrar también los camarones, aquí están los camarones que ya previamente había preparado este empanizaje con harina, que es un empanizaje específicamente para hacer los tempuras, los camarones, lo puse en la nevera para que se pusiera más espeso y al freírlo quedaran más crujientes, así que nada, vamos al mambo, en mi caso voy a hacer un shrimp tempura, voy a utilizar rodajas de aguacate y unas rodajas de queso crema, ya puse a calentar el aceite y aquí tengo los camarones, vamos a esperar que el aceite caliente para empezar a echar esos maravillosos camarones y mientras tanto vamos a comenzar a poner el arroz aquí para ir preparando este sushi. Bueno, ya estamos echando los camaroncitos, me adelanté a este paso por el hecho de que voy a freír primero los camarones y luego me voy a encargar de colocar el arroz. Yo entiendo ya que comí esta cantidad suficiente porque voy a hacer sushi solo para mí, una porción para una persona. Están los camaroncitos friéndose, vamos a voltearlos, están quedando crujientes, espectaculares, deliciosos. Vamos a apagar el fuego porque vamos a estar a fuego alto, no quiero que se me quemen, ya con el calor que está emitiendo el horno, la estufa es suficiente para esto. Mira que doraditos quedaron estos camarones, vamos a sacarlos, vamos a ponerlos aquí para que vayan escurriéndose, y noten toda la grasa en exceso que tienen. ¡Mmm! Esto se ve delicioso. Vamos a mover esto para acá. Bueno, aquí están los camarones, ya están set, vamos a proceder a colocar el arroz en esta área. Bueno, aquí tengo el arroz, vamos a coger un poco de arroz. Todavía el arroz está caliente porque lo hice recientemente. Vamos a coger una cuchara, a ver si con una cuchara es suficiente. No soy experta haciendo sushi, pero hago lo que puedo. Nada, vamos a comenzar a colocar este arroz poco a poco. En esta, voy a coger un poquito más de arroz. Ustedes pues utilicen la cantidad que ustedes entiendan que sea adecuado para su gusto. Hay personas que les gusta el sushi bastante espeso. Hay otros que les gusta más livianito, menos arroz. Pues es para el gusto de cada persona. Acuérdense que esto no es a nivel profesional, esto es a nivel casero. Así que nada, regamos el arroz. Lo colocamos aquí, nos aseguramos que todas las áreas, en su mayoría, estén cubiertas con el arroz de sushi. Hay algunos huequitos por aquí que vamos a tratar de rellenar. Y hay un truco que es el que utilizan los chinos, los japoneses, orientales, que es con los dedos ir presionando el arroz para que se pegue a las algas, a la aguja de algas. Al seaweed, roasted seaweed, ok. Nada, yo lo que hago es que lo hago levemente porque el arroz es muy sticky, muy pegajoso. Y tiende a pegárseme en los dedos. Una vez ya tenemos todos estos sets, que nos aseguramos que esté ya pegado, cogemos los dos extremos superiores de la hoja de seaweed, ven que está bastante resistente porque ya el arroz quedó pegadito. La volteamos a boca abajo. Y entonces aquí vamos a comenzar a decorar nuestra hoja de sushi, ¿verdad? Vamos a empezar a decorarla a nuestro gusto, a nuestro estilo. Comenzamos con... Comenzamos con las... Los filetitos que ya yo había cortado acá de... Queso crema, entonces colocamos las hojitas de aguacate para darle sabor. El aguacate proporciona muchísimo sabor al sushi, ¿verdad? Le da un sabor muy rico. Procedemos a colocarle los camarones. En este caso serían tres camaroncitos por sushi. Entonces aquí viene la parte interesante. Viene la parte interesante que es donde vamos a empezar a enrollar este sushi. Vamos a coger esta parte de aquí, de la bandeja. Y vamos a empezar a enrollar. Comenzamos. Si tenemos que ayudarnos un poquito con la otra mano para que no se nos destruya lo que ya hemos hecho anteriormente, pues lo hacemos, ¿verdad? Empezamos a enrollar. Y apretamos fuerte. Apretamos muy fuerte para que quede comprensado, ¿verdad? Va quedando comprensado. Y luego halamos un poquito y seguimos enrollando. Y volvemos y apretamos. Y va quedando redondito. Y esta sería la última vuelta de nuestro sushi. Y apretamos bien. Y ahí nos aseguramos que este sushi haya quedado totalmente sellado. Retiramos y verificamos que esté bien. ¿Ve? Quedó perfecto. Quedó perfecto. Este sushi quedó perfecto. Entonces, para hacerle los cortes al sushi utilizamos un cuchillo bastante grande, bastante afilado. Y lo que hacemos es que lo mojamos. Es un truco muy bueno que aprendí viendo videos. Hay que mojarlo para que cuando vayamos a hacer los cortes, el sushi no quede... Hacemos un platito aquí para colocar nuestro sushi. Vamos a mojar el cuchillo. Ya lo mojé. Y ahora vamos a empezar a hacer los cortes poquito a poco. Yo, como no soy experta en hacer sushi, vuelvo y recalco, ¿verdad? Estoy en este proceso de aprendizaje. Volvemos, lo mojamos y volvemos y hacemos el corte. Miren qué limpio va quedando. Una vez mojamos el cuchillo, va quedando muy limpio el corte. ¿Ve? Volvemos y lo mojamos. Hacemos otro cortecito. Y así hasta que uno le vaya cogiendo el truco y vaya aprendiendo a hacerlo en una forma un poquito más profesional. Porque reconozco, ¿verdad? Que esto es a nivel casero. Esto no es a nivel profesional. Entonces, aquí quedó nuestro sushi. Lo vamos acomodando aquí poquito a poco. Usted lo decora como usted quiera. En el plato. Lo coloca de la forma en que usted quiera colocarlo. Yo lo voy colocando así. ¿Ven? Quedó muy bonito mi sushi. Para hacer de estos inventos que uno hace en su casa. Quedó bastante chévere. Ahora, para decorar el sushi. Si usted tiene semillitas de ajonjolí, puede echarle semillitas de ajonjolí. Si tiene la salsa de anguila, le puede echar salsa de anguila. Yo aquí tengo mi nevera. Había preparado esta salsa shirasha, que es la salsa roja que se le echa al sushi. Le vamos echando un poco de shirasha, que es mayonesa con picante. Y la salsa de anguila, por supuesto, no puede faltar, que eso le da un sabor espectacular a nuestro sushi. Así es que vamos a mostrarle la presentación de cómo quedó esto. Miren qué bonito se ve. Se ve apetitoso, espectacular. Delicioso, delicioso. Ahora vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a hacer la prueba a ver cómo quedó ese sushi. Aquí está. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a probar esto, que se ve espectacular. Vamos a ver. Riquísimo. Delicioso, me encanta. Quiero espectacular. Rico, rico. Aquí está. Sushi tempura para todos ustedes. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal, los que aún no se han suscrito. No olviden compartir, darle like. Muchos besos y... Buen apetit. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias por ver el video.